También hay varios, está Fabián Stey, también está... Tengo una pildorita muy buena, Fabián Stey, pero no la puedo decir porque está cazado. Pero Fabián Stey tiene un programa en Fox. Tiene un programa en Fox. Pero se corrían muchos rumores de Fabián Stey. No, es que Fabián Stey se fue a la rancherita, para allá, para México. Y el que anda, pero así, pero ayudando, con auto, plata, yo te voy a forzar a ayudar con la carrera, Fabián Stey. Y en la rancherita, no existe el almuerzo gratis, mija. Bueno, pero es que uno quiere al amigo cuando es forastero. Claro, andan, pero todo el mundo ayudándola. Todo ayudándola. Y cuando fue a la carrera, no la pescó nadie. Oye, y anda así como Perkin, anda ahí, soplando, todo. Claro, no, no, y yo te hago el disco, yo te produzco esto y... Yo te hago el disco, no te lo puedo creer. No, pero súper amoso, se ha portado súper bien. Que es muy buena persona, Fabián Stey. Sí, súper, súper buena. Es súper querendón, es de piel. Bastante, bastante. Tiene un bar muy conocido. Tiene un bar, ¿conocido? Tiene un bar allá. Sí, ¿cómo se llama? La venden Coca, Fanta Sprite, tienen bastante. Venden de todo, bebidas, espumadas, de todo. Light. Light. No me aguanto, por eso me tengo que ir de este país. Oye.